¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Darkest Dungeon. En esta semana tenemos activado Matar a la tripulación sumergida. Esos espectros vengativos amenazan con arrebatar todo lo que hemos construido llevárselo a su reino de oscuridad. Dales la muerte del marinero, de una vez por todas. Este es de veterano, nivel 3. Y Matar a la tripulación sumergida tenemos el sello del mártir, 6 emblemas y 6750 de oro. He invertido para dejar a nuestros amigos con el mejor equipamiento posible. Ya los tenemos aquí todos de nivel 4, muy bellos y muy hermosos. He cambiado también algunas. No tenemos un sanador designado como pueden ver. Entonces va a estar un poco difícil. Veleser, todavía no le he puesto sus habilidades a nivel 4. A ver, porque es que Kevin, si a Kevin lo tenemos guardadín porque estaba enfermo. Así que vamos a mejorarle las habilidades a nuestro pequeño amigo Veleser. Vale, queremos... ¿Cuáles son las que tenemos equipadas? No, esta no quiero, esta tampoco. Vamos aquí para esta, esta, esta... De pronto la puñalada. Vale, creo que... No, 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 no. Ah, sí, así, así está perfecto. Entonces, esta... Solo no. Esta, esta y esta. Ok, perfecto. Vamos a ver, porque siempre estoy subiéndole como... Potenciándolos y siempre me quedo así sin nada de plata. O sea, hay formas de hacer dinero más fácil, pero... Es como la forma la que todo el mundo usa. Es cogiendo los aventureros que tienen de nivel 1 y los llevan a misiones suicidas sin darle comida y sin nada. Pero no quiero perder tanto tiempo en esas misiones suicidas. Y además creo que... Pues tampoco es que me guste mucho esa estrategia, honestamente. Así que, bueno, les presento el equipo de esta semana. Tenemos a Boris. Seguimos con Boris en esta semana también. Bien, tenemos a Axel con el brazalete de guerrero, la carga de agilidad. A Boris tiene el candado de retención y el candado de furia. Vélezcer tiene el dado crítico y el amuleto de hemorragia, que también se lo habíamos dado el episodio pasado. Y Ovea tiene esta bandana de la ira que le da más 20 daños, ocupa la posición 4. También le da merma porque ella tiene esta habilidad de fuego de contención que nos va a ayudar muchísimo. Ah, claro que probablemente voy a tener que cambiar algo, pero bueno, en fin. Y este le da más 40 de curaciones recibidas porque le daba como... Ah, bueno, claro que aquí no importa porque no hay un sanador, así que... Creo que le voy a cambiar esta. Porque no hay nadie que le va a dar curación, así que da igual. Vale. Te voy a dar de pronto velocidad. ¿Te puedo dar algo más de daño? Eso también podría ser. O daños por esfuerzo. Vale, creo que te voy a dar más daño. Sí, 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 esto está bien así. Listo. Perfecto. La que va a estar haciendo el daño brutal, entonces es nuestra amiga Oveat. Para salete, sí, yo creo que esto está bien así. Ok. Aprovisionarnos. Vale, la comida creo que es claro. Vamos a llevar solamente 4 palas. Antídoto no voy a llevar. Voy a llevar 6 vendas. Tú te quedas acá. Voy a llevar todas las cosas estas posibles. Voy a llevar 2 llaves. Creo que para esta oportunidad sí voy a llevar aguas benditas. Vale. Y no, no. Creo que necesitemos tantas. Creo que así estaría más que bien. Vamos a comenzar la partida. Voy a llevar a un grupo de marineros particularmente desagradables, que por un tiempo viajó a las 4 ruedas en mi behest, recogiendo muchos artefactos valientes, reliques y textos raros. Preguntamente, ellos aumentaron sus taras para counterar mis intensas stipulaciones de secrecy. Estas recursos han sido mucho desagradables, por supuesto. Y así preparé una pagación alternativa. Mi pequeño Wayne June. Siempre con su voz maravillosa. Listo. A ver tú. Sí, ahí estás bien. En la primera. Y tú tienes este. Vale. Yo creo que mejor te damos esta. Sí, ahí creo que estás bien. Sí, sí, sí. Yo creo que esto puede llegar a funcionar bastante bien, aunque no tenemos nadie que cause... Uh, esto está... A ver, yo creo que probablemente va a estar como por aquí. Así que... Bueno, vamos a irnos a este costado de Inguín. Tú vas a abrir con esta hermosa y tierna pala. La pala se ocupa fácilmente. Tarán. Ok. Ah, una trampa de una. Ah, bueno. Solamente le da una merda, no es tan grave. Vamos a tratar de estar como más o menos lucecita. Vale, este bicho tiene unas probabilidades altas de que me dé algo feo, maluco. Uh, esa evasión estuvo ahí, pero era más bella. Listo. Vamos a ver qué nos depara el futuro. ¡Patrulla! ¡Sí! Uh, un cuarto secreto. Yes. Ok. Vámonos entonces para acá. Ah, podríamos evitar gastar esta pala si... Eh, no, no vale la pena. Vale, vamos a gastar aquí una palita. Sí, señores. ¡Sesenta y cinco! Trun, trun, trun. El saco está vacío. Y nos vamos a meter por aquí. Cuarenta y siete. ¡Oh, batalla! Está todo tan oscuro. Es perfecto para una emboscada. Estoy de acuerdo, pequeño. Ok. ¡Bestia! Vale, tiene un... Este... Candado de retención que hace el ataque no tan duro. Afortunadamente. Arañazo... No, este. Le hubiera atacado al de atrás, obviamente, obviamente. Y me lo potenció. ¡Auch! Ok. Vale. Lo que voy a hacer aquí... No, este. Una sangradita profusa. Eso. Ahí está muy bien. Ese. Ok, ahí está perfecto. Vamos a darnos un ataque de cualquiera. ¡Oh, este estuvo bonito! Porque ella le da velocidad con esto. ¡Oh! ¡Mírame esa evasión tan becha! ¡Ay, qué ternura! Ok. Garra. A ver, esto causa... Potenciar más 22 de daño al arañazo. Ah, ok. Si vuelve a dar arañazo, entonces está potenciado. Esto le da evasión menos velocidad. ¡Muévete para atrás! ¡No! Ay, se movió de nuevo para atrás. Tan horrible. Tan asqueros siento. Precisión y crítico. ¡Turururú! ¡No! ¡Tunk! Toma tu hermosa, marcadita, bella y preciosa de la vida. ¡Oh! ¡Mírame ese crítico! Ay, yo que estaba preocupada por estos. Pobres, pequeños. ¡Auch! ¡No sangres! ¡Oh, resististe, amigo! Eres todo un duro. Cabeza dura. Ah, bueno, entonces... Ya que nos tocó doble turno con nuestro amado Jester. Vamos, no te me estreses, pequeño. No te me estreses. No te me estreses. ¡Uf! Eso es tu hermoso. Bello, maravilloso. ¡Bunk! ¡Ay, miren esos 21! ¡Qué hermosura! ¡Qué bellezura! ¡Ah, este combo! Este combo está funcionando bien. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Coge todo. Ya. Tú abre esto. ¡Contenido es tuyo! Listo. Ahora nos vamos para acá. ¿Quién es el que tiene cosas negativas? Tú tienes. Tú tienes también. Vale, yo creo que... Te lo vamos a ti. De una vez. ¡Ah, qué hermoso! Nada de rasgos negativos con este personaje. ¡Ay, qué hermosura! Ok. Vamos a bajar ahora... No, acá está el cuarto. Sí, acá está, acá está, acá está. Vamos a bajar. Vamos a bajar a oscuridad. Bueno. No estuvo tan bueno como yo pensaba, pero bueno, bueno, está bien. Ok, vamos para acá. Para casito. Tenemos 50. 44. ¡No, un necrófago! ¡No! Ok. Para empezar... ¡Monstruos! Ok, esto nos da una ventaja grande. ¡Ay, hermosa, hermosa, hermosa. ¡Visho! ¡Visho es la vida! Ok. Oh, ¿te puedo atacar desde acá? Precisión, crítico, turururún. ¿Tienes un crítico extra? Es que este... No, 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 este. No, no, no. Este. ¡Mordisquito, bello! Aullido. ¡Miren! ¿Vieron esa evasión cuátruple? ¿Qué? A ver. Sé que ya tuvo su turno, pero de todas maneras quiero dejarlo aturdido para el que sigue. ¡Au, pobrecito! Ok. ¿Puedes atacarlo? Ah, bueno, no está tan bueno. ¡Ay, maldito! No te infectes. Ah, ok, ok, ok. ¿Resististe? ¡Tunk! Ok. Y ahora... ¡Sángralo! Cuatro. Este, obviamente. Hasta luego, pequeños. Dale a este con toda. ¡Ay, no! Te evadí. ¡La venganza! ¡Shit! La explosión, esa maldita que no quería que me dieran... Bueno, no te preocupes, pequeño, no te preocupes. Dale un pequeño mordisquito a este. Cálmate, tranquilízate. Todo está bien. ¡Ay, míreme ese aturdimiento tan hermoso! Ok, te voy a quitar algo de daños por esfuerzo. Porque estás un poco mal de tu cabeza. Bella y hermosa. Vamos a darle a cualquiera. Uf, eso está bien, eso está bien. Está bonito. Está hermoso. Creo que la voy a tener que poner a sanar un poquitín. Ah, no, porque le va a quitar... ¡Ah, eso! ¡Yes! Ok, 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 ok. Está grave, pero no está tan grave. Recuerda todo. Vale, para eso trajimos la comidita para curarnos. Porque estamos como curador designado. No se me preocupen, no hay problema. Todo está bien. El contenido de este cuarto ya lo conocemos, así que podemos avanzar para este ladito sin ningún problema. Tú cógeme esto que está aquí. Perfecto. Ahora viene una trampa. Por acá. Vale. 10, 100, 90... Tú eres el designado. ¡Eso! Muy bien. ¿What? Ok, momento. Sí, no quiero entrar así como tan penumbra. No, 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 no. No, señores. Así no se puede. Vale, yo creo que ya nos toca aquí, esta y esta. El bicho está ahí al final. Estoy completamente segura. Ok, vamos a entrar con un poquitín más de luz. Vale, tú vas a comerte algo. Tú también. Tú también. ¿Puedes comer más? Eso. Perfecto. Ya estamos ahí con la barriga llena. Ok. Hola, fuerza. ¡No! Soy maliciosamente hermosa. Ok, esto tiene en alta hemorragia, pero no importa. ¡Mirenme esos críticos tan lindos! ¡Uy, carajo! Ya, él está muerto. Creo que te tengo que volver, bestia, para que sirvas para algo. Desafortunadamente. Eh, ir a... No, aruñazo. Ataca a los de enfrente. ¡Uh! ¡Mírenme eso! ¡Ah! Mírenme ese ataque tan hermosiento y preciosiento. ¡Chao! Este tengo que matarlo rápido. ¡Muere! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Auch! ¿Por qué eres tan malito? ¿Por qué me atacas y me das tan duro en la cabeza? Ah, cuéntame. ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Qué fantástico! Ok. Una pala más. Espero que no me encuentre con más cosas de palas más adelante. ¡Ah! Tenemos solamente una palita. No, 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 no. Esto se puede poner junto. ¡Auch! Ok. Creo que voy a tener que desistir de unos emblemas. Para avanzar. Vale. Ya nos queda irnos así a este costado. Creo que voy a obviar lo que hay aquí. Simplemente por no dejar. Eh, no. Tú no tienes nada, tú no tienes nada ahora tampoco Sofobia, interés amoroso Miedo a los Eldritch Soporta la dolorosa culpa de los... Vamos a ponerte una por acá Interés amoroso Le quita los menos importantes Pero bueno La machila tiene un botín Wow, nice No puedo tomar el oro Creo que voy a tomar estas Porque no sé de qué se tratan La vez pasada me quedé con la duda 70 Vale, vamos con buena luz para ver si Ocasionamos un... Eso, una patrulla, eso era lo que yo quería Ah, lo ha dicho, ok, perfecto Entonces acá es el momento De irnos hermosamente Hacer un pequeño y bello y amoroso festín Listo Genial Ahora Dice precisión y crítico Tú te vas a dar solo el R 4 velocidad Aumenta el esfuerzo Reduce en todos el 10 Reduce el esfuerzo en 30 Todos los compañeros Reduce el esfuerzo en 15 Menos 15 Menos 15 de daños de esfuerzo O si esto está bien 15 de precisión Ah no Creo que te voy a dar este Precisión y crítico Sí, vamos a darle a ella Precisión y crítico ¿Cuántos puntos nos quedan? Nos quedan 3 Y perfecto Ok, vamos a descansar Vamos a ver si no nos sale una emboscada maluca Ok Muy bien Nos vamos para acá Con toda la luz del caso Con toda la energía Hermosamente bello Todavía nos quedan un montón De antochas y comidas Así que Probablemente podamos Irnos hacia el otro lado Ok, ok, ok Vale, todo se ha cubierto Vale Aquí No me Ok Creo que este Lo tenemos que inmovilizar No recuerdo bien Cuál era el ataque Que hacía este Tiene hemorragia Buena infección Una Bastante baja Pero bueno No me importa Sí Causa la hemorragia Ah no No sirvió Pero bueno Bestia La abominación Ok Eso Bebida de los muertos No ¿Qué es lo que hace eso? Ah bueno Solamente me causa Así como Cosa maluca Eso Date rapidez Bebida con los muertos Evasión Soy demasiado rápido Para ti Amigo mío Todo se ha cubierto Ah bueno Ahí no pasa mucho Honestamente Porque ellos son Muy muy movibles Ay míreme ese Ay míreme ese Crédito Tan hermoso De la vida Ok ¿Qué puedo hacer? ¿Bola? Hermoso Estuvo Becho 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 Donk Jejeje 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 Eh Vale Tenemos Bueno Haznos rápidos A todos Garros a bordo Jejeje Este equipo Está demasiado rápido Mírenme Estamos Pero super evasores Todo se ha cubierto Ok Este creo que nos hace Un ataque maluco Uh Tiene protección Y resistencia Un poco de resistencias Ok Vale Creo que tenemos Que darle con todo Este Si no estoy mal Ok Nos dimos algo De velocidad Este no lo va a alcanzar A atacar Hmm Creo que inmoviliza Si no estoy mal Hmm Shit Bueno Creo que sería más fácil Si nos damos Como Motín Jejeje No No me están haciendo nada Si eso es lo que Lo que recordaba yo Que lo inmovilizaba Rechazo Vuestro pacto Ah Y esto le da Un po Un poquitito De De recuperación Lo potencia También Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo está la cosa Vamos pequeña No desistas Ok 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 Bola Eso 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 No se me preocupe No se me angustie Todo bien Eh Hmm Puedo atacarlo Con este Vale Es que tiene Protección alta Un peso Aplastante Pobrecito Ok Te puedo dar Ir No Este Uy Miren eso Lo maté De un golpe What Mutín Jejeje Ay Que hermoso Que hermoso Que ternura Que ternura Que ternura Carras a bordo Ouch Ouch Pobrecito Todo se ha cubierto Ok Acá está De nuevo El bicho Fastidio Sin este Ah Miren esto Y esto Se va acumulando Más 66% De daño A la habilidad Arañazo Jejeje Ay Pequeño Ay Pequeño No deberías haber hecho esto Estás frito Morido Matado Aniquilado Ay Mírame ese crítico Tan bello Bueno no crítico Pero el ataque Fueron 16 Uy Ya lo puse a sangrar Hasta que por fin Jejeje Au Merma Velocidad Daño Wow Carras a bordo Emociones Es que tengo un equipo Demasiado Fuerte Todo se ha cubierto Ok Sigue 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 dándole con todo Tú sigue Dando a todos Estos también Y ya solamente Tocaste Vamos a seguir con la aventura Obviamente Vale A este lado Ya podemos seguir Más A este lado Tú tienes 100 ¿Ven? Sí Eso Ahí vamos Ahí vamos Ya tenemos que seguir Aquí arriba Y luego No sé a qué costado Me iré Pero bueno Vamos a ver Vamos a subir Acá rápidamente Luego a este costado Y seguir Nuestro destino Tenemos muchísima luz Aún Es que Creo que voy a dejar Esa comidita Ahí como en reserva Uy No Los forajidos Siempre nos dan duro Ay Ay Bueno Pues Vale Acá Puedo Creo que me voy a correr Hacia atrás Aunque no es el mejor movimiento Que hubiera podido hacer En toda mi vida Pero Ni modo Ni modo Ni modo Ahora conviértete Precisamente por esto Fue que lo dejé acá Y Ya Ahí Ahí creo que estamos bien Ahí creo que estamos bien Si puedes matar este Ay Escuchaste Eres Eres muy 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 buena Dale a escuchar ¡Auch! ¡Au! ¡Au! ¡Maldito! Ay Llegué a látegas ¡Ah! ¡Ah! Me lo hizo sangrar Desgraciado ¿Por qué? Bueno Afortunadamente Tengo Endas Y ahora Lo que puedo hacer es Toma eso pequeño Y aprende Tu lección De la vida Ahora Empujar Sí Qué hermoso Qué hermoso Qué bonito Trun Creo que ya está muerto Kareo Kareo Vamos a liberarte Entonces un poco de estrés Ah no Shit Totalmente mi culpa Totalmente mi culpa Lo siento Pequeño Totalmente mi culpa La que daba Solamente un puntillo Bueno Pero con esto Lo termino Bueno Igual con este turno Ya está muerto Así que Mejor me Desconvierto Y Ya Eso está muy bonito Y absolución Genial Y ahora Tú le vas a quitar A este Un poquitito El estrés Eso está muy bonito Así Tomé Ok Esto No lo podemos llevar No lo podemos llevar La comida Adiós Preocupante El tema de la comida Vale Creo que Las Palas Y esas cosas Las voy a dejar Retras Ah esto Los iba a usar En batalla Mucha estúpida Ay Freya Maluk Ok Vale Igual estos Valen bastante Dinero Bueno Vámonos así Ojalá que no me salga Una cosa Ah Precisamente Acá es donde tenía Que usar Los antivenenos Oh Gracias Eres muy hermoso Que ternura Que amable Vale Vamos para acá arriba Caminemos Con toda la confianza Del caso Creo que me voy a ir Hacia este costado De acá No Guau Ok Ok Nos dieron Algo bueno Milagro Aventurero De la cala Lo reemplazo ¿Por qué? Asesino de hombres Oh Lo peor Bueno No lo peor Que puede pasar Pero Tampoco lo mejor Del mundo Vale Aquí vamos a tener Una buena batalla Espero que nos den Algo así Como medio Interesante Aquí Uh Eso está genial Vale Tú tienes Sofobia Vamos a quitarte Esta Sofobia Tú que tienes Aquí Me da los Eldritch Y Bueno Sí ¿Por qué no? Trun 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 Eso Hermoso Bello Maravilloso Y ahora Tenemos Esto Guau Cool Y acá Tengo el antídoto Que supuestamente Quería Ahora podemos Llevar Cinco gemas Eso me encanta Amuleto Poco común Vale Este lo vamos a Intercambiar Que igual El valor Es más alto Tenemos Veintiocho Vamos a Darnos un Poquitín De luz Setenta y dos Yes Uh Ok Se me olvidó Comer algo Aquí Obviamente Ponernos Bestias Uf Si aquí Me le pegan Duro Estoy Jodida Jodidísima Este es El que Lo manda Para atrás Cierto Mándalo Para atrás No Me resistió Bueno Por lo menos Le dio La evasión Y todos Esos daños Sangra Pequeño Ok Muere Eso Así me gusta Bien Juicioso Arpón Ay no 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 Hijo De su Mamá Como te Atreves Desgraciado Desgraciado Ok Cuerpo a cuerpo Precisión Daño Menos Cuarenta No Daño Completo Ah pero este Tiene Si Tiene Ok Ok Tranquilo Cálmate Con toda la Confianza Eso Mandémoslo Para atrás Para que no Joda Bueno Aturdido También me sirve Bueno Por lo menos Me reparte El daño Eso no está mal Eso no está mal Ahí De hecho Está muy bien Eso Así me gusta Ay que Buencio Vale Creo que te mando Para atrás Si Porque aquí No me está sirviendo De mucho Honestamente A ver Vamos 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 Ok Síguele Causa Eso está hermoso Bello Ok Hora De marcar Para que nuestra Pequeña amiga En la parte de atrás Pueda tener Un golpe Mortal 16 No está mal Ay Amadas Mías Ok Esto No lo podemos Llevar Esto Tampoco No Como así Increíble Imposible No Ok Ahí También Tampoco Tengo Palas Para Quitar Eso De ahí Ok Bueno Llevamos Esto Llevamos Esto No lo podemos Llevamos En fin Inténtalo Abrir Tú Que no Estás Tan mal Ah bueno Tú Ah Bueno Está bien Está bien Aquí Hay algo Más Pero Quién sabe Si sea Si valga La pena Ok Vamos a este Lado De acá No No Mentiras Ya estamos aquí Vamos acá Tenemos una batalla Que viene Tienes que comerte Comía Obviamente A ti Te voy a cambiar Una habilidad Por ejemplo Te voy a poner Este Para hacer Unas que otras Curacioncitas Uff Sí Esto está bonito Está bonito Esto está bonito Convirtiéndome en monstruo Todo el tiempo Eso Ahora va a estar Potenciada Hola Fuerza Cuidado No Ok Tres Tres Está muerto Hermosamente Bello Maravilloso Tú Chao Amigo Y tú Chao Listo Esto si lo podemos Tomar Quien sabe Si las llaves Las vamos a necesitar Más Yo creo que Voy a llevarme Esto O más bien Las Sí Espero que Está mejor Ok Reliquias No tenemos Donde llevarlas Desafortunadamente O podemos Llevarlas En cambio De las llaves De esqueleto Ah Sí Nunca se sabe Espero que No nos toquen Cofres Más adelante Porque Ahí sí Vamos a estar Completamente Jodidas Ok Vale Aquí ya no hay Nada más Vamos a Retornar Hacia El inicio De nuestra aventura ¿Verdad? Ok Vamos a ver Ok, bueno, ahí tengo comida suficiente No se me angustie Hasta tenemos antorchas y todo Muy bien, perfecto Vamos a ver qué tenemos por acá 50, no tenemos mucha luz Así que digamos ¡No! Y esta es como la pesadilla más grande Que te pueda pasar en todo el juego Ay, qué desgraciadines Muévete pa' acá Mata a este Casi, casi ¡Au! ¡No! ¡A estos hijos de su mamá! Muévete pa' atrás ¡Auch! Ay, Dios, 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 Dios ¡Uuuh! Se me dolió Ok Tienes que convertirte Aquí Rápidamente Y... Eso, eso, eso Vamos destajándolos rápido ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué hermosura! ¡Preciosura! Maravilloso ¡Au! ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mátalo! ¡Ah, no! ¡Auxilio! ¡Curación! ¡Uuuh! Ok 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 Estamos bien No se me preocupen Ok Ok, ya solo falta este Es que este está muerto ¡Hermoso! ¡Esh! Uy, pobrecito Ok Esto lo podemos llevar Esto ya no lo podemos llevar Esto sí Esta comida va a tocar que te la comas Y... No puedo llevar Nada más de esto Nada más Tú abre esto El contenido es tuyo No lo puedo llevar Esto sí Eh... En vez de hierbas No ¡Ah! Mirenme esta sangre ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok Vamos a ir hasta las últimas consecuencias ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué le pones llamada a la miso a este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Rápido! Ok Eh... Necesito matar a este ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, yes! Así ¡Oh, es como te lo dije! ¡Uf, ok! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No me lo mates! ¡No me lo mates! Ok Ok, 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 ok Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ok, necesito que lo inmovilices ¡A dormir! Eso, eso ¡Uf! Vale, ahí estamos bien Ahí estamos bien Vamos a darnos un poco de rapidez Quiero que a ella le toque su turno ¡Ehm! ¡Eso! Eso, ahí está perfecto Dale un poquito de saludcita Vale, ahí está bien ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, ok, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Estos no lo puedo llevar Estos no lo puedo llevar No, estos sí los puedo llevar Esto también Emblema del espadachín Vale, esto no lo puedo llevar Desafortunadamente Y abre esto Porfa El contenido El saco es tuyo Nos quedó ¿Dónde podemos llevar esto? Vale Vamos a llevar así Y así Y ya no tengo para Absolutamente nada más Y bueno Estamos ya en Súper oscuridad 14 Que aquí me la estoy jugando Bueno, ya Llegamos al final Misión completada ¡Yes! Ok, qué bonito 6.750 6 emblemas Este sello del mártir Que lo voy a vender Porque nunca lo uso 11.800 ¡Oh! ¡Wow! Y muchas reliquias Ok, nos fue bien Nos fue bien Vamos a darle Siguiente acá Tenemos ¡Uh! Ya llegó a nivel 5 Boris ¡Por fin! Calma Frágil Le manía ¡Uf! Pero nos dieron Todas malas ¡No! ¿Por qué? ¿Necesitas oro? Vender los avalorios Bla, bla, bla Ok Chicos Semana 52 Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No se olviden De dejarle un like ¡Grandototote! Nos vemos En el próximo Cuídense muchísimo ¡Chao, chao!